No hay rosas sin espinas Ni mar sin olas Ni deseos que nazcan Mientras nada se añora ¿Qué sentido tendría volver Sin haber previamente un adiós ¿Cómo hacer que amanezca otra vez Si antes no se ha ocultado el sol? ¿Cómo quieres que exista un amor Sin que tenga amarguras ni hiel? Ver la luz a tu alrededor Y las sombras no ver Luces y sombras Tiene Navidad Luces y sombras Tiene el amor Luz al besarnos tú y yo Sombras de melancolía Luces y sombras Noches y días Rompen la monotonía Dándole vida Al amor No hay cariño sin dudas Ni amor sin penas Ni pasión sin locuras Ni calor sin hogueras Como quieres que exista un amor Donde nada se deba olvidar Donde nunca se pida perdón Ni sentirme jamás la paz Luces y sombras Luces y sombras Tiene Navidad Luces y sombras Tiene el amor Luz al besarnos tú y yo Sombras de melancolía Luces y sombras Noches y días Rompen la monotonía Dándole vida Al amor Luces y sombras Luces y sombras Tiene Navidad Luces y sombras Tiene el amor Luces y sombras